Así es compañero, empoderado. Empoderado compañero, muy bien. Artículo 20. No le digas eso porque eso que estás haciendo es una grosería. Porque esa persona se merece la dignidad que tú te mereces. Sí señor. Y también que mereces ser escuchado. Eso es una falta de respeto, que tú le hagas así. Por favor compañero, amigo. La lucha no es individual, esto es contra el Estado paraco que gobierna. Oíme, ¿te parece bien? ¿Te parece bien el Estado paraco que gobierna? De verdad. Porque es que los derechos que hoy están buscando más de uno son los derechos perdidos. Y son los derechos de tus hijos y de tus familias. Papá. Pero entonces tenemos que poner empatía. Allá no es disminuyendo al otro. No es haciéndonos que porque tenemos el poder. Este uniforme te lo prestamos. Ni siquiera es tuyo como a las fuerzas militares. Es prestado. Tú eres servidor público, sírvelo. No, yo no estoy gritando. Estoy hablando contigo. Artículo 20 de la Constitución Nacional. No, no le pasito. Disculpa, amigo. No es mi intención molestarte. Yo no voy a querer a los gobernantes. Usted lo elige. Pero usted hace parte de este país y de los alcabuetas que lo protegen. Claramente. Y con su posición disminuyendo a las personas así. Déjalo hablar. Si el discurso no es para ti, ¿a ti qué te molesta? Es un discurso de provocación. No. Él está hablando la realidad. Que los entes del Estado están bajo control paramilitar. Y que hoy en día las fuerzas de policía y militares están al servicio de las mafias criminales. ¿Cuántos chicos picó la policía? ¿Cuántos chicos ha picado la policía que han cogido en las marchas y han aparecido decapitados? ¿A quién, Bogotá? Así mediáticamente han aparecido siete. ¿Cuántos han desaparecido y no se han visto? Buen día, amigo. Buen día, amigo. Estamos luchando por los derechos que usted está dejando perder para sus hijos.